Bueno, una vez que hemos contextualizado ambas entidades, pues ahora vamos a ver un poquito la manifestación principal de los brotes, que tienen sus diferencias en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa. Aunque los síntomas, ya sean crónicos o alargados en el tiempo, como en un brote, son muy parecidos, lo que pasa que pueden tener mayor o menor afectación clínica. En la enfermedad de Crohn se manifiesta un brote generalmente por un dolor abdominal, que puede ser difuso, aunque generalmente se localiza en la fosa ilíaca derecha, porque es muy frecuente la enfermedad de Crohn de afectación iliocecal. Asociado a diarrea, que en ocasiones sanguinolenta, aunque no siempre, y muchas veces va asociado a pujos o mucosidad. Son pacientes que pueden tener enfermedad perianal, como acceso, fisuras o fístulas, pueden haber tenido fiebre asociado a esta diarrea o a este dolor, astenia marcada, pérdida de peso, que es mucho más acentuada que en la colitis ulcerosa, y en el 30% de los casos se llega a palpar una masa abdominal, que corresponde a un absceso, como una posible complicación en lo que es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa se presenta como un dolor abdominal que es más difuso, aunque muchas veces se localiza, se lateraliza a la hemisodomia izquierda, asociado en el 90% de los casos a rectorragia, porque se afecta solo el colon. Estos pacientes comentan que tienen, en las últimas semanas o asociado al brote, tienen urgencia, incontinencia o tenismo defecatorio. También asocian fiebre, astenia y pérdida de peso, aunque no es tan marcada como la enfermedad de Crohn. Bueno, una vez que aparece el paciente en la consulta y nos cuenta la clínica de la que hemos estado hablando anteriormente, nos hace sospechar una enfermedad inflamatoria en brote. Entonces, hay que saber si eso era conocido o no era conocido. En el caso de que no fuese conocido, se podría plantear la posibilidad de ingresarse para otro estudio, aunque si el paciente tiene buen estado general y se puede llevar a cabo un diagnóstico ágil de forma ambulatoria, se puede plantear el alta con tratamiento. Independientemente de si fuera conocido o no, hay que hacer dos cosas. Primero, evaluar la severidad del brote y descartar que no haya complicaciones asociadas como las que había estado nombrando anteriormente. En el caso de que sea un brote leve, se puede ajustar el tratamiento y proceder al alta. O si se trata de un brote moderado o severo, o bien a desarrollar una complicación, se debe plantear un ingreso. Bueno, por lo tanto, el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad, el brote de enfermedad inflamatoria, se basa en una serie de pilares que quedan aquí expuestos. El primero de ellos sería la anamnesis. Es muy importante hacer una buena historia del paciente sobre sus síntomas, el tiempo de evolución. Hay que saber si ha tenido sintomatología digestiva en los últimos meses, que ha podido pasar por alto, como por ejemplo algún episodio de diarrea, que ha podido parecerle una gastroenteritis, sin embargo pudiera ser un brote leve. También hay que indagarse en el paciente si tiene manifestaciones intraintestinales de otra patología autoinmune, como la que hemos estado hablando antes, que nos harían sospechar con mayor fuerza una enfermedad inflamatoria intestinal. También indagar sobre los antecedentes familiares. Y además, dentro del paciente puede preguntarle la dieta que lleva, si ha estado tomando antibióticos, si ha viajado recientemente o si ha tenido algún tipo de actividad sexual de riesgo. Dentro del examen físico hay que explorar todo el abdomen por cuadrantes y siempre, siempre hay que llevar a cabo un tacto rectal y un examen perianal. Además, en urgencias, pues ahora pediremos unas pruebas complementarias con una hemograma, bioquímica, perfil abdominal, perfil renal y reactantes de fase aguda. Además de un cultivo de heces y una prueba de imagen. Una radiografía nos vendría muy bien para descartar complicaciones gruesas, como por ejemplo un megacolón tóxico, una perforación o una obstrucción. Y en el caso de que tenga un paciente que esté inestable modinámicamente o que tenga mal estado general, pues muy mal estado general, pues debemos pensar ya en pedir una ecografía o un TAC abdominal. Además, si ya sabemos que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, ya tiene diagnóstico, pues hay dos escalas de valoración de la gravedad, que son estas que nombro aquí abajo. Sería el índice de Harvey Brasau para la enfermedad de Crohn y el índice de Trulof-Witts para la colitis ulcerosa. Por lo tanto, como había estado diciendo, a llevar a cabo una buena anamnesis, indagar sobre los antecedentes familiares, ver qué toma de fármacos se ha tomado antiinflamatorios o antibióticos en las últimas semanas, si ha realizado algún viaje o cualquier otra cosa de interés. También lo que decía, indagar sobre los síntomas digestivos que haya podido tener en las últimas semanas o en los últimos meses. El examen físico se debe realizar por cuadrantes, localizando el dolor, viendo la irradiación y siempre hay que hacer una exploración perianal y rectal. Las pruebas complementarias serán una analítica completa con los reactantes de fase aguda. Se deben pedir coprocultivos porque como van a venir generalmente con diarrea, con productos patológicos muchas veces asociados, pues hay que descartar una enfermedad infecciosa intestinal. Una radiografía de abdomen, a priori, para descartar complicaciones gruesas. Y en el caso de tenerlo más claro, de palpar, por ejemplo, una masa abdominal o que el paciente tenga un peritonismo marcado, pedir una icografía o un TAC abdominal. Este sería el índice de Harvey-Brassow, que tiene en cuenta el estado general del paciente y se cataloga con una serie de puntos. El dolor abdominal, el número de heces líquidas o blandas que tiene en 24 horas. Si se palpa masa abdominal, como habíamos dicho, la enfermedad de Crohn en un 30% de los casos se llega a palpar una masa abdominal y según si se palpa o no o queda duda se marca con un número u otro. Y el número de complicaciones asociada, que cada uno contaría un punto. Como decía, muchas veces se asocia a artragia, haber tenido uveitis, eritema nodoso, úlcera aftosa, pioderma gangrenoso, fisura anal, absceso o aparición de nueva fístula. En el caso de tener una puntuación menor de 6 sería un brote leve, entre 6 y 12 un brote moderado y mayor de 12 un brote grave. En el caso de la valoración de un brote de colitis ulcerosa, tenemos el índice de True Love Whits, que se parece pero tiene más ítems. En este se valora el número de posiciones al día, sumando con 1, 2 o 3 puntos. Si aparece sangre o no en las heces, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la hemoglobina, la velocidad de sedimentación glomerular, la leucocitosis, si hay presencia de leucocitosis o no, el potasio y la albúmina. En el caso de que tenga un valor por debajo de 10 se consideraría que está inactivo. En el caso de que esté entre 11 y 15 un brote leve, entre 16 y 21 un brote moderado y entre 22 y 27 un brote grave.